Música Algunos años atrás Comecei a tentar Aprender a tocar Sozinho Yo no descubrí Los segredos del violón Y yo desistí Que pena Que pena El violón Ficó jogado No sofá Por mucho tiempo Él ficou Coração decía Tem que voltar Você pode aprender Tem que confiar Ay, yo conocí Un gran profesor Que ensina con amor No tem como errar No tem como errar É pronto Eu no acuro Sistema Cachete Acordes de minutos Diversos E no sofio Progressores Escalas E muito mais Hoy yo estoy muy feliz así Evoluyendo sin parar Realizando un sueño que yo sonhei Hoy más que nunca, yo gamei Pelo mi violón Mi grande amor Desde que conocí Dentro de un violón pago 3.3 inversiones Sistema cachete Conteúdo certo Onde insertar Sofio Comunidade Escalas Música e Arte Música e Arte Música e Arte Música e Arte Música en tu campo Música e Arte Música e Arte